Una startup israelí crea ICO, un robot pensado para enseñarle a niños un segundo idioma. Una startup israelí crea ICO, un robot pensado para enseñarles a los niños un segundo idioma. El innovador robot utiliza inteligencia artificial para enseñar idiomas a niños de preescolar con el método de Hillen Doran, una educadora británica israelí que se basa en las ventajas de que los niños empiecen a incorporar otro lenguaje con solo 3 meses de edad. Falen Maggina, responsable de producto de la startup, explica que cerca del 90% del cerebro se desarrolla antes de los 5 años de edad. Curiosity Robotics es una startup israelí que desarrolló, luego de 3 años de investigación en los laboratorios Curiosity de la Universidad de Tel Aviv, este robot amigable, pequeño y conversador pensado para niños de preescolar. ICO les enseña a los niños inglés a través de juegos y canciones con palabras sencillas. Además puede utilizarse en el aula porque está pensado para que el profesor pueda controlarlo desde una aplicación móvil en su smartphone.